de la ministra de la mujer, señores regidores de la provincia de Suyana, señor párroco de la provincia de Suyana, señores periodistas y sobre todo señores usuarios de este nuevo servicio que abre la benedicencia de Suyana. Para mí y yo creo que para toda la comunidad de Suyana es muy emocionante, digamos, interesante y sobre todo de mucho fortalecimiento a lo que es los derechos de las personas adultas mayores. Es la primera vez que en la provincia de Suyana nosotros tenemos la suerte de poder atender a 40 adultos mayores, los cuales se ha priorizado para poderlos buscar y que sean los que realmente lo necesitan. Yo quiero agradecer profundamente a nuestro ente rector, al ministerio de la mujer, ya que es el ente que nos dio y nos alineó en la parte normativa para poder tener esta clase que no se hubiese podido hacer realidad si no contase con los medios necesarios. Y esto sale del 1% de la venta bruta de todas las loterías que tienen como asociantes a las sociedades de benedicencia de Perú. Como es de conocimiento, este fondo es concursable todos los años y es la primera vez en que se dio este fondo que una beneficencia gana a nivel nacional y esta vez gracias al esfuerzo de todos los colaboradores de la Sociedad de Beneficencia de Suyana, de todos nuestros aliados estratégicos que fortalecen cada día más el trabajo de esta gestión, es que se ha logrado ahora poder contar con un nuevo servicio que esperamos y personalmente lucharé para que este servicio sea permanente. no me queda más que agradecer la emoción que me embarga al ser el presidente del directorio de la Sociedad de Beneficencia y poder contar con este servicio que espero y será como me imagino, marcará la historia para adultos mayores Es un honor para la Sociedad de Beneficencia de Suyana dar inicio pues a esta ceremonia de inauguración de nuestro nuevo centro de cuidado para adultos mayores. Hoy nos reunimos para celebrar un hito importante en nuestra comunidad, un lugar que no solo será un refugio físico, sino también un hogar lleno de amor, de cuidado y de apoyo para nuestros seres queridos de la tercera edad. Este centro de atención de día representa mucho más que simples paredes y techos es un símbolo de compromiso, compasión y solidaridad, es el resultado del esfuerzo colectivo de muchas personas que creen firmemente en la importancia de brindar un ambiente seguro y acogedor para nuestros adultos mayores, donde puedan vivir con dignidad y alegría. Brindémosle un fuerte aplauso a nuestros adultos mayores. La proyección del video tenemos a continuación, vamos a proyectar un video Centro de atención de día para nuestros adultos mayores, personas que han dado mucho por nuestra provincia y por nuestro país. En un mundo donde la vejez debería ser un tiempo de merecido descanso y cuidado, muchos de nuestros mayores enfrentan días llenos de soledad y desamparo, pero en medio de la oscuridad hay una luz que brilla con fuerza. Cada ruga cuenta una historia de sacrificio y amor, sin embargo, para muchos de nuestros ancianos estas historias se ven empañadas por la soledad, la falta de recursos y la necesidad de un lugar donde pasar el día en compañía. Pero de la soledad surge una chispa de esperanza. La sociedad de beneficencia de Suyana, inspirada por la compasión, la solidaridad y bajo su lema de servir con humanidad, decidió tomar acción. Cuando nos encomendaron esta tarea, sabíamos que no iba a ser fácil, que iba a ser un camino lleno de retos. Requirió meses de planificación, esfuerzo y colaboración. Sin embargo, trabajando con fuerza, determinación y sobre todo sirviendo con humanidad, hemos podido alcanzar grandes metas. Hemos confirmado que lo más importante es mantener la empatía, la unión y la conexión humana. Hoy podemos decir que a pesar de todos los altibajos, estamos dejando hueón. Estamos listos para asumir los retos que se nos presenten, para seguir apoyando y sirviendo con humanidad. El Centro de Cuidado Diurno para Personas Adultas Mayores, ALBA, recibirá a 40 usuarios y usabias que recibirán servicios diferenciados, continuos e integrados en temas de prevención de riesgo, con vulneración del ejercicio de sus derechos. La creación de este centro es gracias a la distribución del 1% de venta bruta generada por los Juegos de Loterías y Signares a cargo del Ministerio de la Mujer y Población Escolar. Asimismo, las empresas de Juegos de Loterías y Signares juegan un papel importante en la creación de este centro y la sinergia entre estas instituciones permitirá cumplir con el objetivo de contar con servicios de protección social para las poblaciones vulnerables. La provincia de Suyana contará con un nuevo centro de cuidado diurno para personas adultas mayores que garantiza el ejercicio de sus derechos y su bienestar. La Sociedad de Venecia de Suyana seguirá trabajando para cumplir su finalidad en la mano del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Muchas gracias. Finalmente llegó el momento. Amaneció y salió el sol y con este se abrieron las puertas de este albergue donde los corazones cansados encontrarán descanso y los rostros arrugados se iluminan con una nueva esperanza. Un lugar donde los adultos mayores puedan encontrar compañía, cuidado y dignidad. En este nuevo hogar para 40 personas no solo brindará refugio físico sino también apoyo emocional, cuidado integral y la certeza de que no estarán solos en su camino. Porque en este mundo donde la oscuridad a menudo amenaza con apagar la luz es la vocación de servicio y el amor lo que nos sostiene. Cada sonrisa, cada abrazo y cada momento de felicidad hacen que cada esfuerzo valga la pena. Juntos podemos marcar la diferencia en la vida de aquellos que más lo necesitan. A continuación, palabras de la directora de las Sociedades de Beneficencia del Perú invitamos a la directora Marlín Calderón Babilonia para que pedimos un fuerte aplauso. Bienvenida. Buenos días a todos y todas, Presidente de la Sociedad de Beneficencia Estudiana, a los miembros del directorio de la Sociedad de Beneficencia, a los representantes y regidores y sobre todo a nuestros usuarios y usuarios que hoy nos acompañan. Traigo el saludo de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la señora Teresa Hernández, que está no solo muy contenta de este evento hoy, sino el día viernes estuvimos en el ministerio haciendo la entrega simbólica de la resolución ministerial que ha permitido este momento hoy y la inauguración de este centro de día que tiene un nombre muy bonito que se llama Alba. Para nosotros desde el Ministerio de la Mujer es muy importante este evento porque marca un hito dentro de lo que venimos trabajando en la Sociedad de Beneficencia porque como lo dijo el Presidente, esta es la primera vez que hacemos la distribución del 1% de loterías a una beneficencia que cumplió con el plan de trabajo necesario para poder recibir este dinero que además es cerca de millón y medio de soles que les permite hoy mantener un centro de día para adultos mayores todo el año de 2024. Esto además marca también un trabajo muy fuerte y eficiente para el fin o la finalidad que tiene la Sociedad de Beneficencia, que es brindar servicios de protección social a las poblaciones más vulnerables. Esto lo hemos podido hacer no solo con la Sociedad de Beneficencia de Suyana, con el Ministerio de la Mujer, sino también con las empresas de lotería quienes son nuestros aliados estratégicos en este trabajo y con el gobierno regional de Piura, el gobierno provincial de Suyana que además también van a prestar su servicio dentro de este centro de día. Así que espero que este no solo sea el primero de nuestros centros aquí en Suyana y que podamos seguir viendo el trabajo y el fruto eficiente también de las gestiones que realizan dentro de la Sociedad de Beneficencia. Muchas gracias a todos y espero que podamos todos poder estar aquí viendo a nuestros adultos mayores recibiendo el trato que se merece. Gracias. Muy amable, gracias. En esta mañana también tenemos la participación de los integrantes del Centro de Adultos Mayores de Salud de Suyana quienes estarán participando en esta ceremonia y ellos estarán participando en este momento los estamos invitando porque tienen un baile para presentarlos en esta mañana. Baile por parte de cada uno de los integrantes del Centro de Adultos Mayores de Salud de Suyana para quien pedimos un caluroso aplauso brindémosle ese fuerte aplauso a cada uno de los integrantes del Centro de Adultos Mayores de Salud de Suyana. Van a hacer unas palabritas. Muy buenos días, señor Augusto Mendoza Arteaga, gerente general de este centro. Señoras, señoritas y señores profesionales que laboran en este centro. Queridas, queridos adultos mayores. A nombre de la señora licenciada Yanet Posto, profesional responsable del Centro de Adultos Mayores de Suyana, reciban ustedes el cordial y fraterno y muy institucional saludo de nuestro Centro de Adultos Mayores de Suyana. Deseando al asimismo muchos éxitos en la implementación de este proyecto social Centro de Atención Residencial Diurno para Adultos Mayores. Asimismo, decirles a todos esos queridos adultos mayores presentes que tenemos que seguir adelante animados con alegría porque no sé si estará bien que diga yo ya voy a cumplir este ocho, si Dios lo permite, ochenta y tres años y sigo muy activa, feliz. Así que seguimos bailando y muy felices. Gracias. Están ya para su presentación, un baile por el Centro de Adultos Mayores de Salud de Suyana. Buenas noches, el Centro de Atención. Están ya para su presentación, un baile por el Centro de Adultos Mayores de Salud de Suyana. Están ya para su presentación, Están ya para su presentación, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un aplauso a cada uno. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias.